episodio 7 casas de cristal vamos a continuar el modo historia de battlefield hardline me está encantando este juego gente sinceramente anteriormente en hardland juntos forjaremos el futuro de las fuerzas de la ley contigo capitán ha estado ocupado un concesionario una tapadera de la mafia coreana tengo a alguien dentro se llama un es el concesionario de khan coches que khan rellena con droga los hombres de dos llevan los trenes vamos a acabar de una vez con el señor khan son 9,9 millones de dólares sin cocaína voy a sacarlo vas a ponernos al día o que de verdad quieres que explique las cosas súper técnicas que estoy haciendo bueno aquí hay algo que tienes una invitación para khan interesante lista de invitados he trabajado para muchos dice que la fiesta es en el monte olimpo será alguna clase de código lo creas o no es el nombre real de un barrio la fiesta es esta noche kai y yo lo investigaremos preparada no me van mucho las fiestas pero vale sexy joder busquemos una entrada que no sea la puerta principal si entramos hay que ser sigilosos relativamente sigilosos de quienes la casa tenía un millonario de la tecnología está sucio drogas a alguien que querría financiar la fuerza policial privada de dos eso creo yo tiene buena seguridad y por eso mendoza basta ya olvida las alarmas no hay luz solo son luces de emergencia siguen sin energía confía confía en mí boomer sabe lo que se hace vamos a ver estamos dentro ahora debemos pensar dónde poner el micro boomer dijo que iban a venir muchos capullos vamos a buscar una sala de conferencias o algo así por aquí soy yo o este sitio parece muy tranquilo siempre y cuando no me disparen no me quejó si no hay nadie qué clase de imbécil vive en un sitio así un imbécil de hollywood forrado si esto fuera tu casa donde planificarías una conspiración criminal aquí abajo no vamos arriba uy y la no como es histórico le el ¡Gracias! ¡Gracias! Será en el piso de arco Por aquí digo yo Joder, la casa es más grande que... Por aquí no es Vaya cagada Vale No hay que romper nada Ya lo sabemos Busquemos una entrada Que no sea la puerta principal Si entramos hay que ser sigilosos Relativamente sigilosos ¿De quién es la casa? De Mill Road Un millonario de la tecnología Está sucio, drogas, armas Alguien que querría financiar la fuerza policial privada de Dose Eso creo yo Tiene buena seguridad Y por eso... No he traído esto Olvida las alarmas No hay luz Solo son luces de emergencia Siguen sin energía Confía en mí, Boomer sabe lo que se hace Estamos dentro Ahora debemos pensar dónde poner el micro Boomer dijo que iban a venir muchos capullos Vamos a buscar una sala de conferencias o algo así Por aquí Soy yo, este sitio parece muy tranquilo Siempre y cuando no me disparen No me quejo Joder, la encabezas te digo así ¿Qué clase de imbécil vive en un sitio así? Aquí arriba Vaya vistas tiene la casita de los huevos Ya te digo Estos están en el piso de abajo Estos están en el piso de abajo Andemos Un인 Un minuto Un minuto Un minuto Está en la esquina Un minuto Un minuto Ah, mierda. Me dejé el móvil encendido. Este es tu primer robo, ¿no? No. La reunión es en dos horas, ¿no? Eso decía el correo de Kang. Decide dónde colocar el micro. A mí me parece una sala de conferencias. Aquí debe ser donde tendrá lugar la reunión. Esto funcionará. Ok, micrófono. Vamos. ¡Oh, oh! ¡Mierda! Venga. ¡Han dado la luz! ¡Han debido de encender el generador! Creía que empezaba a medianoche. Cambio de hora. Por aquí, caballeros. Pónganse cómodos. Creía que Kang tenía que estar aquí. Kang no va a venir. Su mujer está enferma. ¿Enferma? Si tiene 25 años. ¿Qué tiene? ¿Un resfriado? Kang está fuera del mapa, oficialmente. Y por eso nos reunimos ahora, en vez de luego. Creía que tú debías protegerlo. Nosotros ofrecemos distintos niveles de seguridad. ¿Quién lo ha matado? ¿Tú? Me voy de aquí. Caballeros, siéntense. Cállense. Déjenle hablar. A ver, chicos, no tiene que ser tan difícil. En Miami mediábamos entreguas entre imbéciles como vosotros. Y las disputas las zanjábamos así, hablando. No queremos ni vuestro territorio ni vuestro producto. Tenemos una red de policías, contratistas militares y patrullas fronterizas. Si nos pagáis, tendréis acceso a dicha red. En Miami funcionó. Así que me gustaría ver cómo los lumbreras locales empiezan a pensar como auténticos hombres de negocios. Bien hecho. Y ahora, caballeros. Una limusina llena de las mejores estudiantes de maquillaje a tiempo parcial de Hollywood está en camino. Por favor, diríjanse a la sala, Bumbo. Pásenlo bien. ¿Quieres hablar del tema? Puede que el hombre que se cargó a Khan fuera un viejo amigo mío. Necesito hablar con algunas personas. Pero volveré más avanzada la noche. Bien. Guardaré tu dinero en mi santo, un santor. Puedes estar tranquilo. ¿Ese hijo puta está aquí? Kai. Si salimos por esta ventana, podemos atraparlo. Olvídate de Stoddart, tengo una idea. ¿Qué? Dame tu móvil. Vale. ¿Por qué? ¿Tienes algo importante? El juego de los carácter. Si metemos el móvil en uno de los maletines, podremos rastrearlo. ¿Así que quieres sobar el dinero sucio de dos antes de que lo blanquee? Sí. Suena divertido, pero es cosa tuya. ¿Qué? Tengo que hablar con el sargento Stoddart antes de que se vaya. Y no pasaremos desapercibidos los dos por la casa. Venga. Dame impulso. No puedo creer que confiara en ti. Esto es personal. ¿Personal? Ayudaste a Dousia Stoddart a ponerme tres años a la sombra. ¿Eso no es personal? Siento decepcionar. Mi madre murió mientras estaba en prisión, Kai. ¿Sabes qué? Ahórratelo. Lo que hagas me importa una mierda. ¿Qué? 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 No, 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 no. ¿Cuántos llegamos todavía? Vale. ¿Sí? 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 ¡No te muevas! ¿Tu marca la semana pasada? ¿Unos 85? ¿Sin trampas? ¿Unos 95? ¿Hasta qué punto nos tomamos en serio el trato de esto? ¿Por qué estoy un poco? No me gustan los polis corruptos, no tienen otro. Hablo del que hace trampas. Una pregunta muy complicada. ¡No te muevas! ¿Has perdido el juicio, joder? ¡No te muevas! Evidentemente lo comprobaremos. ¿Qué no puedo pasar? ¡Quieto! ¡No te muevas! ¿De cuándo llegan las putas? ¡Ni un paso más! ¿Qué es esto? ¡Eh, eh, eh! ¡Levanta las manos! ¡Oye, oye! ¡No las bajes! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Ni! No, 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 no. No, 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 no. Buenísimo. 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 ¿Qué? ¿Dónde está la mano? ¿Pero qué coño? ¡Alto! ¡Mantén las manos en alto! ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya vale! ¡No sube el hombre! ¡Sí! ¡Habla! ¡No sube el hombre! ¡Este no estará! ¿Qué es eso de que la limusina llegará tarde? ¿Qué coño? ¡Joder! Le di las indicaciones al conductor. ¡Manos arriba! ¡No las bajes! ¡Ah! ¡Buenos arriba! ¡Joder! Gracias. 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 ¡Quieto ahí! Vale, está hecho ¿Qué es eso? ¡Alto! ¡Mantén las manos en alto! Vale, vale Joder, qué hambre ¡Quieto! ¡No te muevas! Vale Menos mal que este tenía hambre Y lo ha dicho ¡No te muevas! 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 ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¿Cómo se apaga? ¿El botón de parado? ¿Los controles están en francés? ¿Sabes que tú recogerás las pelotas de tenis, no? ¿Qué le de a esta mierda? ¿Te la cargaste? La culpa es del ama de llaves de Rogue. He visto a su hijo toquetear este trasto. ¿Partirá el cuello al crío? ¿Y qué? ¿Y si Rogue mata al niño? Da igual, no tendrá papeles. Tienes razón. ¡No te muevas! ¿Qué está pasando? ¡Oh, mierda! ¡Tene! ¡Joder! Ya, chaval, lo que tienen aquí. ¡Manos arriba! ¡Con las magias! Estoy avisado. Oh, como no apenta? Vale, todo ¿Dónde tenía? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quizá no me asusto tan fácilmente. Bueno, con esas pintas supondré que eres un ladrón, pero también supongo que no eres un ladrón corriente. Hay muchas casas vulnerables en este barrio, pero has elegido robar en la mía. Me pregunto por qué. ¡Eh! Parece un reto. Bueno, compliquemos el reto. Bueno, acabo de pulsar un botón, lo que significa que una docena de psicópatas puestos de coca hasta las cejas vienen de camino. ¿Ya sientes miedo? No lo parece. No desde mi punto de vista. ¡Oh, vaya! Muy inteligente. Un trabajo para dos, ¿eh? Por así decirlo. Me quito el sombrero. En serio. Pero más vale que os llevéis toda la pasta que podáis y gastadla rápido. Comprad oro. Comprad un puto venero, porque no pienso dejar de ir a por vosotros. ¡Jamás! ¡Cállate! Hola. Se me ocurrió pasarme. ¡Eh! ¡Apaga la alarma! ¡Ah! Eso no va a funcionar. Los malos vienen a por ti. ¡Oh, mierda! ¡Está justo ahí! ¿A dónde hay? ¡Joder! ¡Joder, eliminado! ¡Viva por ahí! ¿Dónde está? ¡Maldítase! ¡Está por allí! ¡Rodéanlo! ¡Rodéanlo! ¡Eh! ¡Eh! Bueno, por lo menos luego no tenemos que hacer papeleo. ¿Pillaste esto, Dar? No lo intenté. Me imaginé que necesitarías una mano. Por cierto, gracias. Deberíamos irnos. ¿Pero qué demonios te hicieron Dose y Stoddard? Dejémoslo en que no siempre he sido de las que joden a su compañero. Vale. Me parece bien. Para que lo sepas. Esto no va de matar a Dose. Para mí, no. Vale. Y entonces, ¿qué es para ti? Lo que quiero es arruinarlo. Que eso es lo que él hace. Arruinar a la gente. ¿Y a Stoddard? A Stoddard me vale con matarlo. Estoy seguro de que tendrás otra ocasión. Después de lo de esta noche, Stoddard vendrá a por nosotros. Posiblemente.